Hacen esas negociaciones pensando, vamos a construir el equipo del futuro, sin embargo, ya que comienzan a ganar partidos de una forma increíble y comienzan a meterse de lleno en un pleito donde todo el mundo dice, bueno, llegó la época de los veteranos, pero son los novatos los que están resolviendo. Yo pienso que, así mismo como tú dices, es difícil porque al veterano no le gusta también estar con sus veteranos, pero fue algo que no se esperaba, fue algo que todos los muchachos que subieron vinieron aquí a hacer su trabajo, especialmente Gary Sánchez, Austin, todos los muchachos que subieron. Yo pienso que esa fue una buena hazaña que el equipo hizo, tener esos peloteros jóvenes y yo pienso que para el próximo año estaremos mejor. ¿Cambió en algo el ánimo del lugar después de las negociaciones de julio? Sí, 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 mucho ánimo, mucho ánimo. Sobre todo los que bajaron muchos años también. Sí, pero el ánimo estaba bueno, el ánimo estaba bueno, hemos estado en altas y bajas, pero yo pienso que este es un equipo que puede competir, así mismo como estamos ahora con todos los muchachos. ¿Y qué tú nos puede decir que ahora ese jugador de segunda base, implantando Jamalca también, 20-20? La combinación de 0-2 y 2-2 con 20 morones en esta franquicia que también hacía tiempo que no ocurría. Sí, es algo, es algo, ni lo sabía, ayer fue que me lo dijeron, pero imagínate, creo que es algo muy especial, especialmente con Didi ahí, tremendo pelotero. Yo pienso que es algo bueno lo que hicimos los dos y falta mucho por hacer. Yo pienso que estaremos juntos con mucho tiempo. Ayer se vio algo de las cosas que he aprendido como segunda base, que es sobre todo el pivot, que es la parte fundamental en esa posición, porque los rollings, vas a hacer rollings como quieres y tú sabes, tú venías del sol y tú sabías cómo marchar a esos rollings. ¿Cómo te adaptaste a eso? ¿Y cómo ha venido ese trabajo? Yo pienso que muy bien, yo pienso que el trabajo, el enfoque en algo que era lo que me hacía sentir más incómodo, era algo que no me sentía porque al tener el corredor del sol y todo siempre tiene el corredor de frente a ti, y en segunda está en tu lado, fue algo que tuve que trabajar bien y ya gracias a Dios me sentí súper bien ahí. ¿Y eso es una de las cosas? ¿Te gusta ya jugar segundo? Sí, 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 me siento muy cómodo ahí. O sea, ya te estás divirtiendo. Me estoy divirtiendo ahí. Y se demuestra, y se ve en cada partido porque realmente estás comenzando a jugar mucho más subento, y se ve también un metal nitro haciendo jugada, que cualquiera diría, bueno, eres un señor estoo que estás jugando segundo. Sí, yo pienso que, como te digo, es una gran meta. Me siento súper cómodo ahí y yo pienso que para mi mejoría me siento muy bien ahí. Yo creo que he aprendido mucho sobre esa base y me siento súper cómodo. Hay muchos gimnasios también porque se te vea que físicamente también hay un trabajo. Sí, sí, hay que trabajar, hay que mantenerse en él. Porque siempre hay alguien atrás en la fila esperando, ¿verdad? Uno tiene que estar listo para eso. ¿Qué tú le dices a los fanáticos dominicanos? No, un saludo para todos. Quizás no estamos teniendo el mejor año que esperaban todos, pero hay futuro y nos metemos ahí todos los días a dar ese pollo. Ese fue Stanley Castro. Usted está en el mercado. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.